La Guardia Civil ha procedido a la detención de 10 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en cometer robos con fuerza en el interior de vehículos que se encontraban estacionados en áreas de servicio de las provincias de Granada, Jaén y Málaga, donde sustraían el equipaje principalmente a ciudadanos magrebíes que se encontraban en tránsito hacia sus países. En los registros domiciliarios se han intervenido cuatro vehículos de alquiler utilizados para cometer los robos y 15 maletas presuntamente sustraídas que contenían ropa y calzado sin estrenar, teléfonos móviles, joyas y dinero. Los detenidos son residentes circunstanciales en España. Para no ser localizados y no dejar ningún rastro administrativo en el país, la organización no permanecía durante mucho tiempo en una misma localidad y alquilaban los vehículos o las viviendas en las que residían con dinero en efectivo. Una vez seleccionada la víctima, uno de los coches era cargado con el equipaje robado y huía rápidamente del lugar. Posteriormente, y en un lugar apartado, se volvían a encontrar los dos vehículos para cambiar la mercancía robada del automóvil y así no ser detectados. Los detenidos facturaban el material robado a Rumanía.